La lectura ¿Cómo se están relacionando con la lectura durante esta cuarentena? Desde que empezó la cuarentena ya pasamos por muchos estados, ¿no? Incluso a lo largo de cada día uno, o al menos yo, paso por momentos y ánimos diversos Empecé el encierro con muchas dificultades para leer No solo por la ansiedad y la extrañeza que me generaba la situación Sino también porque tengo una hija chiquita que requiere atención permanente Digamos que básicamente abordé y dejé un montón de libros Hay días que leo bastante, otros en los que leo muy poco Hoy mismo fue un día de lectura, pero de cosas muy variadas A la mañana leí buena parte de un libro sobre la vida de los árboles Para algo que tengo ganas de escribir Y después un fragmento de un libro de entrevistas Con un maestro de la doctrina Advaita Vedanta Que es una rama del hinduismo Y a la tarde leí un cuento de Borges A quien siempre estoy releyendo, digamos, y volviendo a descubrir Así que una verdadera ensalada Empecé en la cuarentena Digamos que siempre estoy leyendo Empecé leyendo algunas novelas gráficas que tenía ahí Historietas Y de a poco me fui volcando por algunos libros de espiritualidad, digamos Y ahora estoy como muy abocado en ese tema Muy indagando ahí, profundizando en eso Y me gusta mucho Leyendo maestros Leyendo saberes antiguos De distintas culturas Y bueno, indagando ahí en esos caminos ¿Y con sus bibliotecas? Creo tal vez que parte de ese picoteo Y de esa indecisión en relación con las lecturas Tiene que ver con la suspensión Que este tiempo le impone A buena parte de las certezas Que dábamos por sentadas Quiero decir Yo doy por sentada la lectura como una práctica cotidiana Y en algún sentido Casi profesional Aunque suene feo y no sea del todo cierto Pero digo, en un momento así Vale hacerse cargo de la pausa Que se nos presente y preguntarnos ¿Qué buscamos en la lectura en los libros? Distracción Emoción estética Respuestas de algún tipo ¿Qué experiencia puede brindarnos un libro en un momento como este? No sé, son preguntas que me hice Varias veces en estas semanas Parado enfrente de mi biblioteca Tratando de elegir un libro Con mi biblioteca me pasó que Tenía Digamos que la mitad O gran parte de los libros acá en casa Y gran parte en el taller Donde trabajaba Y un poco por la cuarentena Y cerraba ahí un círculo Me vine para casa Y me traje todos esos libros Así que fue Volver a A juntarlos Embalarlos Desarmar Y Reubicar Acá en casa Y Es algo que me encanta Verlos Ordenarlos Redescubrirlos ¿Descubrieron algo que no recordaban? Lo que me tiene sorprendido es que He vuelto a escribir a mano Casi como una necesidad física Creo que tiene que ver con esto del descanso de la vista Y también creo con la posibilidad de relacionarse con el tiempo de otro modo Más pausado Más extendido Más Orgánico Menos urgente Siempre descubro Alguno que no me acordaba O alguno que lo vuelvo a ver y me dan ganas de volver a leerlo Me pasó ahora con un par de libros Estaba releyendo El libro del niño de Ojo Y Y uno que se llama Mensajeros del Alba Que siempre Siempre lo estoy picando Lo voy ahí Reviendo ¿Hay algo que estén haciendo durante la cuarentena Que tengan ganas de compartir? Algunas noches de cuarentena Vuelvo a disfrutar de algo que había dejado de hacer hace muchos años Que es escuchar Discos enteros La verdad es que eso me da un placer enorme Y creo que es de las mejores cosas que me han pasado estas semanas También estoy escuchando podcasts Sobre temas puntuales O con entrevistas a personas que me interesan Así que le estoy dedicando bastante tiempo al oído A la escucha Creo que en parte tiene que ver con el cansancio que me generan las pantallas Y pantallitas Los encuentros por Zoom Los noticieros Las videollamadas Esta especie de régimen visual Que en la cuarentena se impuso con toda su furia Entonces cerrar los ojos y abrir el oído Es como una manera de tomar distancia Las cosas que me están haciendo bien Esas serían Que sería Volví a hacer huerta Hice varios años en distintos lugares, casas Y ahora volví con todo Me armé una huerta en el patio Una en la terraza Y eso me hace muy bien Y retomé meditar Y hacerme Reiki Que también me hace muy bien Me pone en eje Y me hace ir en un camino de ir hacia adentro Que me hace muy bien Les mando un abrazo muy grande Y que anden bien Que las palabras y los libros Nos sigan encontrando Dentro y fuera de la cuarentena